Mar de Ruskin, ¿qué pasa en las redes? Vamos a hacer un cambio, a ver, si se puede. Tú me dices, usted es aquí, ¿verdad? La persona, usted me dice, vamos a hacer un cambio. ¿Tú crees que podamos? Si Julio, cuando Julio te listo allá... Tan pronto... No le he dicho nada, no le he dicho nada. Escúchame, mi amor. Yo sé, yo sé. Tan pronto Julio te listo allá, ¿y por qué él me brinca tanto? Yo voy a tener contacto. Tan pronto Julio te listo. Estoy en el aire, estoy en el aire. Tan pronto Julio te listo allá, vamos con Julio para acá. La calle Luis Pérez, donde mañana tendremos un gran acontecimiento. El octavo aniversario de Pégate y Gana con el Pachá. El programa número uno de los sábados, el mejor en su contenido y el mejor en su horario. Y aquí está su protagonista, un hombre que no deja hablar a nadie. Tengo la suerte de que el micrófono está en mis manos y por consiguiente hablará lo prudente, lo necesario y lo convincente. Hermano Pachá. Abrazo a la tele realidad. Lo veo tímido. Todo se dice una mentira que se convierte en verdad. Eso mismo que acaba de decir Clementa, porque Dios es perfecto. Nosotros los seres humanos queremos que Dios baje del cielo y no hable. Durante 29 años la gente ha estado diciendo eso y todo eso es mentira. Yo nunca he trabajado solo en la televisión. Totalmente. En TVK con el cocodrilo y siempre le habló más que yo. Vi al cabal de suelo y mandó en la casa en Rimo del Sábado. Yo soy el programa de televisión que tiene más coanimadores. 29. Nelfa Núñez, Pamela Suárez, Jose Tavares, Emilio Ángel, Rafael Caminero. Yo no le voy a hablar a nadie. Pero tanto se dice una mentira que se convierte en verdad. ¿Por qué usted es representador o atleta? ¿Por quién te le vio a Nimo, Clemente? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Pa' ya, pa' ya. Tú sabes que hay que adecuarse a los tiempos. Y de verdad que me alegra mucho estar aquí contigo y servirle la telerealidad de preámbulo a lo que va a ser mañana el gran acontecimiento de este octavo aniversario que viene dando palo y palo cada sábado en República Dominicana y también en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. A Omeñez, Puerto Rico, Europa, todos los sistemas de cable. Invitar a la gente que llegue temprano. El programa comienza mañana en 8 horas. Agradezco a mi hermano Iván Ruiz el apoyo. Iván y mi hermano de hace 25 años de poder mover énfasis a Baloy está que no duerme, Franklin Baloy, el mejor director de cámara está que no duerme, es pesadilla porque énfasis no va a salir mañana sábado porque me cedió la hora. Y el programa de las 11 de la mañana de nuestro hermano Domingo Contreras, próximo alcalde del Instituto Nacional. Que la gente llegue temprano. Tenemos alrededor de 8 mil cajas del plan social, malo de los comedores económicos, más de 4 mil combos. La gente, todo el que llega aquí se lleva algo. Es la idea de que se lleve algo para su casa, su Navidad. Gracias al presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. A las 3 de la tarde le hacemos reconocimiento a Robinson Canó. A las 4.40 viene Nelson Cruz, estrella de los mellices de Minnesota. Y a las 5.30, 6 de la tarde, Gonzalo Castillo, el movimiento del presidente de la camisa Mangas Cortas, que le tiene un reconocimiento dirigido por Jennifer Marchendi. Lo que queremos es que la gente lo goce. Viene temprano Seki Bicini, va a tocar a Chiquito Timán a las 2 y media, Mili Quesada a 1 de la tarde, Josie Esteban a la 1.45. Va a hacer un buen show mañana sábado. Pacha, vimos una declaración tuya de que ya tú estabas harto de tanto viajar. ¿Cómo es posible que un ser humano que se levanta a las 4 de la mañana en Estados Unidos trabajando y viene aquí viernes en la noche, hace un programa de lo más sumamente intenso, de lo más intenso que tiene la televisión de este país, y luego regresa una vez más a su rutina allá en Nueva York? ¿Cómo tú puedes aguantar ese fuete? Y si los intercambios son buenos a nivel de línea aérea. No, yo los compro, los pasajes al principio tenía Delta, pero me los quitaron, cambiaron el gerente, Clemente. No, yo decía que son 400 viajes, 8 años, de Nueva York a República Dominicana y de República Dominicana a Nueva York, pero resulta que yo me equivoqué. Hace unas semanas, Janeiro Matos, mi compañero que hacemos el show en La Mega, de 3 a 7, me dijo, Pacha, hermano, usted está equivocado, son 800 viajes, porque si tú cuentas, 50 por años, porque regularmente el programa sale grabado dos veces al año, el día de Sábado Santo y la segunda, tercera semana después del aniversario, el segundo, que es el 28, que hacemos una recopilación de lo que hicimos él en el aniversario. El hecho de que para que se le cuente que son 800 viajes, porque son 400 para venir y 400 para ir, entonces no son 400, son 800. Tengo que definir este año si me quedo en Nueva York o me quedo en República Dominicana porque estoy muy cansado, muy agotador, duermo con una máquina que me manda a ir al cerebro porque las contracciones del avión, las alturas, me han afectado mucho la salud y de verdad que me han deteriorado. Tengo un divorcio después de 20 años de casado en los hombros, pero Dios recompensa y por alguna razón Dios ha permitido que yo venga toda la semana a aportar un granito de arena a mi tierra que me vio nacer. Pacha, ¿tú consideras que República Dominicana te está apoyando al nivel de que tú quieras quedarte aquí nueva vez? Yo pienso que sí. Hay dos pesos ya que puedo retirarme y vivir de ellos, que me lo he ganado trabajando fuertemente en Estados Unidos por ser el dinerito de la universidad de mis hijos, Igor, de 23 años ya, Pastor y Tim, King Timmy. Y vamos a ver qué pasa, pero realmente es muy agotador, Clemente, es mucho. La energía se va agotando los años que han pasado, yo tengo 46 años ya y de verdad que ha sido muy fuerte. Reiterando que mañana sábado es el aniversario de Pegatillana con el Pachá en las afueras de Colorvisión, 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, todo aquel que venga aquí en las puertas recibirá su caja navideña, regalo del gobierno de Danilo Medina Sánchez, vengan temprano y vamos a gozar Franklin Baloy, el mejor director de cámara, Iván, te lo voy a quitar, Iván. Un abrazo a Abigail Soto, Miguel Ángel Herrera, Greymie, ¿quiénes más están ahí? Ahí está Elizabeth, también está Carlos de San Juan, tú con Pueblano. Tu amigo, no lo... El show sigue saliendo para todos. Sigue saliendo para todos. Mañana sábado te esperamos aquí en Colorvisión en este súper programa. Pégate y gana con mi amigo Frederic Martínez, el Pachá.